La historia más linda Lo más lindo del amor es que no tiene edad Lo más feo es que a veces te da sorpresas Vos sos una mentirosa Yo no puedo creer cómo me dio que con vos Si ella no es de hacer lío Lo que pasa es que él puede hacer el viaje Leandro Carmen ¿Se conocen? Lo más lindo de conocer a tu papá Es saber cuánto lo amó tu mamá Lo más lindo de tus amigas Es que no se fijan si sos fea No, 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 no queremos, no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos, no Ser muñecas sin corazón No, no, no ¿Sabes qué? Mientras estés acá puedes contar con nosotras para lo que quieras, ¿sí? Bueno, muchas gracias Lo más feo de tener enemigas es que ellas son capaces de cualquier cosa Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le pasó? Una chica me hizo fea ¿Estuviste con Matías? Está comiendo pizzas en la casa de Patito ¿Patito? Patito Anda a prepararte que te quiero ver re linda ¿Me escuchaste? Bueno, vale Bueno, gracias ¿Qué onda con eso? Escucha bien lo que te digas Chicas, chicas, ¿cómo ves? A veces acá los chicos aparecen, quedate tranquila ¿Cómo voy a tranquilizar a mi hija? ¿Qué te perdió? ¿Se perdió patito? Escucha, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? ¿Ya te estaba chica? ¿Qué pasó? ¿Se perdió patito? ¿Dónde está? No, no nos pudimos encontrar Ah, no, son presentables, me hicieron perder a propósito Chicas, todo salió bárbaro Nuestros planes son los mejores ¡Nunca fallan! ¡Mira, párbaro! Lo más lindo de cantar Es poder expresar al mundo Todo lo que tenés para dar Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana La esperanza siempre está en tu corazón Nunca déjese cantar Nuevas fuerzas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Realidad Que en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana Que el amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca déjese buscar Fuerza magia siempre está Descontida en tu rincón del corazón Putemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Patito Feo La historia más linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!